Los hermanos que están al otro lado, que hemos hecho las gestiones ante la alcaldía, ante el alcalde, para que puedan ser incorporados en los proyectos municipales que se van a realizar pronto. Así que confiemos que eso se va a cumplir. Y se hizo una presentación de 80 personas. Así que quiera Dios que todo camine bien. Por eso yo les decía que hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos. Y al mismo tiempo pedirle a Dios que lo... Sí, primero en la vida. Le hizo ayuda. Y hacerlo a través de San José Obrero, porque fue carpintero, artesano. De otra manera, Marcial Carlos, nosotros estamos muy agradecidos por todas las gestiones que ha estado realizando el centro de la Caja Festival, con la ayuda social que están haciendo, hacia mis compañeros que estamos haciendo. De hecho, si ustedes no tienen tratado de la ayuda, realmente para nosotros sería muy difícil poder estar organizando en este instante. También quiero hacer recalcar la ayuda de una señora, que también es la señora Mayin, de la nacionalidad, que fue una de las gestoras por las cuales nosotros empezamos a organizarla. Nos ha estado ayudando desde el municipio y por su creencia de ella, también nosotros logramos llegar aquí a la Casa Cultural. Es una señora que realmente ha puesto todo su corazón, todo su talento y su trabajo a servicio de nosotros. Gracias. Y de aquí, igual le enviamos un saludo a las señoras, que también le hemos dado, que realmente, por el bello, porque realmente está haciendo una cosa hacia nosotros con nosotros. Sí. Y estamos muy graciosos, porque hasta aquí el señor alcalde también ha gestionado con las labores con nosotros. Estamos agradecidos de todas las autoridades en general, que realmente están prestando servicio ahora. Fue necesario, ¿no es cierto?, hacer un llamado a través de una decisión que tomamos de cerrar en la calle, de venir a conversar con usted también, de que aquí en la Casa Cultural se puedan hacer algunas gestiones como para que la ciudadanía tome conciencia, la autoridad tome conciencia de realmente de la crisis que estamos viviendo, los trastornos de la construcción. Y en ese sentido, padre, estoy muy agradecido. Bueno, que Dios los bendiga y confiando que todos vamos a ir saliendo adelante. La unión hacia la fuerza. ¿No le parece como las papas están acá? Sí.